Buenas cinéfilas y cinéfilos, hoy os voy a contar una curiosidad sobre la película Noquetab o como vosotros la conocéis, Leon Barazoso. Pues bien, se ve que Jude Apatow, el director de la película, hizo la película, o sea, hizo el guión de la película, así mejor, improvisando, o sea, cuando empezó la película el guión no lo tenía escrito, o sea, tenía las acciones, pero los diálogos no los tenía escritos, o sea, tenía escrito lo que iba a pasar, o sea, lo que cada personaje iba a hacer, pero con la aportación de los actores las acciones de cada personaje mejoró y los diálogos los improvisaron los actores a medida que iba transcurriendo la película. Y una vez veían uno bueno, un diálogo bueno, Jude Apatow lo apuntó, lo apuntaba en el guión y lo daba por bueno, y ese es lo que se tenían que memorizar. Justo este diálogo se le ocurrió a Jason Segel, fue idea suya, a Jude Apatow, y a Jude Apatow lo apuntó, lo apuntó, lo apuntó, lo apuntó, lo apuntó, lo apuntó, lo apuntó. Y triunfó. Y hay muchos otros diálogos, hay algunos, la gran mayoría se le ocurrieron a Seth Robben, como el de que cuando están en la cama follando y dice joder eres más guapo que yo, ese se le ocurrió a él. Los insultos que le decían a Marte eran improvisados también. Se les iban ocurriendo a medida que iba pasando la película. O sea, los decían en el acto. Y os deseo un feliz 2016 y que tengáis un buen fin de año. Nos vemos en 2016, cinéfilas y cinéfilos.